Bueno, pues estamos aquí, como veis, acabamos de restaurar los molinos con Juan Bautista de la empresa La Bóveda y yo quería, hola buenas que tal, que nos comentaras un poquito en que ha consistido todo el proceso Bueno, pues se ha llevado a cabo la construcción de los dos juegos de aspas completos para estos dos molinos se ha realizado en madera de pino de cuenca, tratada en autoclave bueno, pues la forma de construcción ha sido totalmente igual que la original bueno, pues las aspas tienen su efecto de vientos se ve como las teleras, que son los palos horizontales pequeñitos van cogiendo cada uno su grado, desde 72 hasta 85 grados para que, bueno, los molinos que antiguamente molían pues eso era la forma de recoger el viento y transmitir su fuerza al interior del molino también comentar, bueno, pues que en uno de los dos molinos surgió un problema y teníamos uno de los ejes bastante deteriorados le hemos visto antes, que estaba ahí bastante fastidioso como para aguantar el peso del conjunto de las aspas bueno, pues entonces, gracias a la rapidez de decisión del ayuntamiento y a la ejecución de la empresa bueno, pues se ha hecho una prótesis, como si dijéramos una parte exterior del eje y se ha podido llevar a cabo la terminación de la obra he visto que en las aspas hay como unos cables de acero a ver si me puedes explicar un poquito la función bueno, pues esa es la función que tienen esos cables de acero que unen el conjunto de aspas sirve como si dijéramos para evitar malformaciones en las aspas unas aspas que pasan mucho tiempo, durante años, en la misma posición pues van cogiendo un vicio, se van dejando de caer entonces se quedan como apaisadas entonces poquito a poco eso va deteriorando la madera va deteriorando la forma de... claro, no la original, que es la que requiere porque esa tiene su forma, según coge el viento está un poquito ya de por sí la verdad de vuestra forma efectivamente, el efecto de vientos exactamente y ahora hemos visto antes cuando estaban aquí recogidas así a la hora de girar el juego de aspas para el mantenimiento, lo que sea, es un unísono van girando las cuatro al mismo tiempo no hay ningún movimiento extraño ni ninguna deformación con el tiempo Muy bien Bueno, y estas aspas, por ejemplo bueno, van a estar fijas, estas no van a girar, ¿verdad? Constantemente no van a girar para el tema del mantenimiento no hay ningún problema tiene unas cuñas interiores sujetando el eje que retirando esas cuñas pues se puede ir girando el molino para el mantenimiento que se le pueda hacer posterior de las aspas Y luego requiere, por ejemplo, algún tipo de barniz o algo porque las antiguas, según dicen, se cayeron porque nunca se ha echado ningún barniz especial o algo y se han ido deteriorando la madera Yo no sé si esto requiere algún tipo Siempre es muy bueno para la madera tener cualquier tipo de nutrición Entonces, lo más económico, lo más antiguo, lo más tradicional es el aceite de linaza Aceite de linaza se puede mezclar con cualquier producto lasur que son productos ahora modernos como es el Bondex, por ejemplo o el Seria Decor son muy buenos protegen muy bien también para insectos xilófagos entonces, con una mezcla de 50% de aceite de linaza y cualquier lasur con un poco tinte negro, tinte universal y vamos, es un tratamiento excelente para la madera Que se le hace anual Anual sería algo excepcional Idóneo Pero bueno, con que se le diera una vez cada dos años, cada tres pero que de vez en cuando tuvieran algún tipo de nutrición la madera Bueno, pues vamos a ver si es posible que se mantengan Vosotros sois de una empresa de Campo de Cristana, ¿verdad? Sí, venimos de Campo de Cristana La Bóveda Fecit Bóveda Fecit, muy bien ¿Y qué más? Entonces, todo lo que es la mancha lo lleváis vosotros bastante en molinos Sí, ahora mismo llevamos un mantenimiento y una ejecución de obra en los pueblos así un poco más notorios de molinos como son Consuegra, Campo de Cristana y Mota del Cuervo Allí con su maquinaria, ¿no? Allí con su maquinaria original ponemos la puesta en funcionamiento o sea que hay varios domingos en los que hacemos una molienda tradicional igual que antiguamente Sí, sí, las fiestas que se hacen, muy bien Claro, y bueno, pues también llevamos a Alcazar de San Juan Quero Madridejos Sí, los pueblos más grandes que tiene Molino Bueno, muy bien, pues nada por nuestra parte muchísimas gracias y que se dé bien y que cuando haya que llamaros pues que se adaptará bien y no porque se hayan roto como antiguamente Claro, que sí, un placer trabajar aquí en Tembleque Vale, pues muchas gracias Hasta luego